No sería la única escuela, son varias las que están reclamando por falencias a nivel edificio, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con falta de gas, con infraestructura. Y este reclamo se viene realizando desde hace tiempo a la jefatura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos en la vigilia que hacen los chicos del Mariano Acosta que decidieron tomar la escuela. Ya hace cinco años que se está esperando una respuesta. Hay tres ascensores clausurados, que son la totalidad de los ascensores. Dos de las tres escaleras que no andan, filtraciones en todos los techos. Hay peligro de derrumbe en los balcones. No les podemos mostrar ahora, pero en las vallas, arriba en los techos, hay vallas metálicas que recubren la caída de pedazos de mampostería y de techo que pasa día a día, digamos. ¿Cómo se alegan las autoridades? Hasta ahora nada, digamos. La única respuesta que pudimos conseguir, digamos, nosotros hemos agotado todo tipo de distancia de diálogo. Llamamos marchas, abrazos, nos hemos juntado con personas del Ministerio, pero no nos ha dado ningún tipo de respuesta. Nos firmaron, se comprometieron a arreglar las escaleras bajo un acta para fines de agosto, pero nos enteramos la semana pasada que esta obra se iba a demorar tres meses más por un mail. Al no tener ningún tipo de respuesta y sabiendo que el presupuesto educativo de educación solo se ejecutó en el área de infraestructura al 2% a la mitad de año, no entendemos cuál es la situación o cuál es la voluntad política que tiene Mauricio Macri de no arreglar este colegio. Nosotros como padres acá lo estamos acompañando solamente con la idea de cuidar un poco su integridad. El edificio lo cuidan bastante bien ellos, pero nosotros creemos que es un deber nuestro también acompañarlos como para que no suceda ningún inconveniente entre ellos. Y bueno, esperemos que la toma dure lo menos posible porque no es una situación deseada por nadie, pero bueno, ellos lo resuelven día a día en asambleas.